Yo no merezco este castigo De estar muriendo mientras vivo Querer tan solo estar contigo Y solo hallar tu desamor Arrodillarme ante tu boca Pedir perdón con pasión loca Besar la mano que me azota Y darte entero el corazón ¿Por qué seguir así hasta el martirio? Si este amor es un delirio sin cordura ni razón ¿Por qué si beso el suelo que tú pisas? Y si logro así tu risa Siento alegre el corazón ¿Por qué si te has hurlado de mi sueño? Es que pongo tanto empeño En rogarte y perdonar No sé si tú comprendes, alma mía Que mil veces voy la vida Por una mentira más ¿Por qué seguir así hasta el martirio? Si este amor es un delirio sin cordura ni razón ¿Por qué si beso el suelo que tú pisas? Y si logro así tu risa Y si logro así tu risa Y si logro así tu risa Siento alegre el corazón Que me quieres nada más No sé si logro así tu risa ¿Por qué no me falta? Nos, por qué no me falta? En el aire